¿Qué tal amigos cibernauta? Bienvenido a este su programa Nutribella. Mi nombre es Sino Martínez y lo voy a acompañar el día de hoy platicando de una planta que a mí me gusta mucho, en lo personal me encanta por su sabor y su aroma. Estoy hablando del café, pero estamos hablando del café orgánico. Aquel café que fue cuidado desde su cultivo, que no llevara ningún pesticida, ningún, por ejemplo, fertilizante químico, nada que pudiera intoxicar a la planta y que por ende cuando usted lo consumiera también se intoxicará. Un café orgánico es aquel que desde su cultivo está libre de químicos. Y lo más importante al momento de venderlo, de comercializarlo, va el puro café. Porque si nosotros luego compramos un café en esas tiendas, en esos supermercados muy grandes, donde ya vienen con etiquetas muy bonitas y preparados así muy exóticos, bueno, pues de repente nos damos cuenta que el café que nos están vendiendo no es solamente semilla de café. A veces lo mezclan con semilla de garbanzo y otras semillas para que se vuelva más económico y ellos obtengan más utilidad económica. Pero nosotros no, nosotros lo que obtenemos pues es un café de mala calidad, un café mezclado con otras semillas, un café con mucho químico encima y por eso de ahí vienen muchas creencias que el café hace daño. Realmente si nosotros evaluamos el café, sobre todo los estudios científicos que le han hecho, vamos a encontrar muchísimas propiedades terapéuticas, muchísimos beneficios del café, pero tiene que ser precisamente ese café orgánico, libre de químicos, que aparte usted va a disfrutar el sabor y el aroma original del café, porque ya después usted ¿qué hace? Le pone azúcar, cuando realmente el café orgánico, si nosotros lo tomamos sin azúcar, sabe delicioso. Pero el otro café le tiene usted que adicionar azúcar para que sepa bien, no. Y ahí sobre todo al adicionarle azúcar, pues ya está alterando la composición química, los efectos terapéuticos en el cuerpo y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos entonces utilizar un café que sea natural, que sea terapéutico, que sea en pocas palabras orgánico, como el de nuestro amigo de la voz del ángel de tu salud, tiene un café llamado Suavicaf, que es café orgánico, de un sabor muy agradable y que podemos utilizar por sus propiedades terapéuticas y también para degustarlo como un café de calidad gourmet en la mañana, en la tarde, en la noche, en una plática, en una reunión o también utilizarlo en un tratamiento, ¿no? A veces nos usamos el café para esfoliar la piel, a veces lo usamos para atender alguna herida, alguna cortada, lavar úlceras, prevenir infecciones, muchas aplicaciones del café orgánico. Vamos a platicar qué les parece acercar eso, así que comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces ya que elegimos un café orgánico, ya que elegimos un café de calidad, un café cuidado desde su cultivo, entonces ya lo podemos utilizar, sí, para disfrutar por la mañana, por la tarde, por la noche o con los amigos o para preparar bebidas frías también o para preparar algunos platillos. Muchos utilizan el café con horchata, por ejemplo, para el agua fresca y sabe delicioso. Pero bueno, vamos a hablar aquí de sus propiedades terapéuticas. El café orgánico va a trabajar principalmente sobre tres sistemas. El sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Aquí, sobre el sistema respiratorio, por ejemplo, es un excelente desinflamante y antibacterial. Por lo cual, su poder antibacterial nos puede ayudar para prevenir infecciones o tratar infecciones de garganta frecuentes. Una bacteria muy común es la Staphylococcus aureus, aureus o dorado, que también le dicen el Staphylococcus dorado. Muy conocido porque ya hay muchos fármacos en el mercado que no le hacen nada, no lo atacan, no lo pueden erradicar y hay cepas de Staphylococcus dorado que no se pueden erradicar con ningún fármaco existente hoy en día. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Bueno, pues herramientas naturales que sí sean efectivas contra el Staphylococcus aureus. Y una de ellas es el café orgánico. Él tiene varios compuestos bactericidas que van a atacar de manera eficaz este tipo de bacterias y muchas otras, como por ejemplo los streptococcus o inclusive los hongos. La cándida también puede atacar la cavidad bucal. Entonces, si nosotros queremos limpiar alguna infección de la garganta, preparamos un cocimiento de café orgánico. Recuerden, tiene que ser café orgánico, no cualquier café. Y con eso hacemos gargarismos, hacemos buches y limpiamos perfectamente toda la cavidad bucal, boca, garganta, lengua. Cuando se presentan encías sangrantes, cuando se presentan infecciones, se presentan aftas o lesiones, vamos a utilizar este café orgánico. Pero también lo podemos utilizar de manera oral, tomado, ya como un tratamiento. Toma nuestro café así tres tazas al día para atacar, por ejemplo, un problema de asma. Su poder desinflamante es muy bueno. El café es muy bueno para desinflamar. En pacientes que siempre tienen esa inflamación de los bronquios, este problema asmático, que les imposibilita hacer algún ejercicio, tienen que resguardarse en sus casas en las épocas de frío porque les vienen esos ataques asmáticos y tienen que utilizar inhaladores. Bueno, vamos a darle fortaleza. Vamos a desinflamar y fortalecer bronquios. Vamos a fortalecer pulmones con este café orgánico. Es muy bueno para tonificar vías respiratorias. Entonces, ya lo sabe, tonifica y limpia vías respiratorias. ¿Y qué le parece si platicamos un poquito más regresando del corte? Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Marión Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Y bien, ¿qué más podemos platicar acerca del café? Decíamos, excelente para el sistema digestivo. Ya los mijes, por ejemplo, los totonacas lo utilizaban para el empacho y trastornos digestivos. Cuando la persona tiene esa inflamación del sistema digestivo, de la mucosa, mucha gastritis, mucha colitis, sí, porque sé que muchas personas piensan que el café te causa gastritis, pero realmente no es así. El café lo que hace es desinflamar en caso de gastritis y en caso de colitis. De hecho, es muy bueno para prevenir el estreñimiento. Pero acuérdense, cuando le agregan azúcar al café, ahí es cuando ya no va a funcionar. Entonces, queremos aparte un café orgánico, limpio, un café de calidad, para que de esta manera lo podamos utilizar para desinflamar la mucosa gástrica, prevenir la colitis, el estreñimiento. Excelente antioxidante cuando estamos hablando de problemas de tumores, por ejemplo, pólipos o divertículos intestinales. El café es muy buena opción. A parte que ayuda a que cuando comemos, los alimentos se desgreguen de mejor manera, se deshagan. Y de esta manera puedan aprovecharse sus proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y demás. El cuerpo, ¿qué hace? Empieza ahora sí a aprovechar los alimentos, a nutrirse. Y ya por efecto de respuesta, de reflejo, lo que va a pasar es que todo el exceso de grasa se va a empezar a eliminar. La persona comienza a bajar de peso, comienza a nutrirse mejor, tener más fuerza física y mental, tan solo porque está corrigiendo algo muy importante en su cuerpo, que es la absorción de nutrientes. Entonces, mejoramos la digestión, aumentamos nuestro metabolismo, llegamos a nuestro peso ideal, y todo eso de manera natural y con mucha energía, sin necesidad de estar sacrificándonos a una dieta en especial. Ah, pero eso sí, acuérdate que el proceso de nutrición empieza desde la selección de los alimentos que le estás proporcionando a tu cuerpo. Por supuesto, esto no va a funcionar si lo que tú quieres es nutrir tu cuerpo con comida chatarra, sopas instantáneas, exceso de grasas, de carnes, de harinas, así no va a funcionar. Pero bueno, ya que cuidas tu dieta y que quieres llegar a ese peso ideal, fortaleciendo también tu corazón, tus riñones y tu hígado, pues lo puedes hacer tomando café orgánico, porque es precisamente para eso, para regular y tonificar sistema inmune, hígado, corazón y riñones. Ahí es donde trabaja muy bien este café orgánico. Y las propiedades para el sistema nervioso central son quizás las más reconocidas. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de estas propiedades después de este pequeño comercial? Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional 15ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. 16, 17 y 18 de marzo. Te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. www.expoas.com.mx ¡Te esperamos! ¡Entrada libre! Y bien amigos, pues entonces, platicando acerca del café, decíamos, una de las mejores propiedades que vamos a encontrar va a ser sobre el sistema nervioso central, sobre todo causando mucho tono, mucha resistencia del sistema nervioso central. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Las personas muy miedosas, las personas que siempre tienen el temor de que algo suceda, algo pase, o que tienen tics nerviosos, temblores, no dejan de mover las manos, no dejan de rascarse la cabeza, etc. Bueno, ese tipo de personas que necesitan tonificar sus nervios, hacerlos más resistentes, deben de tomar café orgánico. Además, es muy bueno para cualquier dolor de cabeza, sobre todo en las personas que tienen un dolor de cabeza por estrés, el estrés cotidiano, o inclusive que ya presentan migraña. Es excelente para atender dolores por migraña, dolores musculares, espasmo, tensión, dolor de la espalda superior, dolor renal, inclusive. Es una planta antiespasmódica, analgésica, desinflamante, que al contrario de lo que muchas personas piensan, no causa dolores, lo que hace es retirar los dolores. Se ha comprobado mucho para dolores reumáticos, dolores provenientes del estrés, o dolores provenientes de un mal funcionamiento del sistema digestivo, es decir, los cólicos. Es una planta analgésica, es una planta excelente. Entonces, para el sistema nervioso central, tonificarlo, evitar neuropatías, por ejemplo, dolor de los nervios, que le pasa mucho al diabético, y sobre todo, control de su glucosa también. También tonifica, fortalece mucho el corazón, y entonces vemos que es una excelente planta tónica. Esa es la sugerencia del día de hoy, el café orgánico. Recuerde que debe ser orgánico. Y bien amigos, mi nombre es Sinue Martínez, recuérdame seguir en las redes sociales, principalmente en Facebook. La página es Sinue Asesor Herbolario, ahí nos pueden contar. Y en nuestra página de internet, www.radio.lavosdelangeldetusalud.com.mx. Los esperamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.